y muchachos ayer cuando estaba diciendo hola chicos me hacen like y quien sabe que va a decirle ese mamá que está aquí ya me dijiste? si? si? di algo? salud what's up? que se las enganchados ya se lo consiguió y sabe que he sientes ya amarelo hay un poco de mistake ya no se lo como Las piernas están abajo, aquí vas a sentir las patadas, miren. Está una pierna, otra pierna, no ha cambiado, ya sabe lo que va a tener, los pies, entonces yo le recomiendo ir a orinar cada hora, aunque no tenga ganas, porque si su bebé la patea y tiene la vejiga llena, va a tener un accidente, miren el pie. Si, cuando ha destornudo, siento que, si, como se le va a salir, es por la posición en la que está su bebé, miren, aquí está la mano, ahí está la carne. Y es normal que esté ahí abajo, ¿sí? No, la cabeza está arriba. Se está moviendo. mira la boca se está moviendo yo no estoy moviendo nada tiene el brazo ya se llega de la cara igual que su papá pero se mira todo bien eso es normal, el líquido normal lo único es que está sentado ya le queda menos tiempo para voltearse si no, termina aliviándose por cesárea, si no se acomoda pero tiene hasta el último mes ¿qué tanto mes se empieza a voltear? al último al último pero pues hay que darle tiempo a ellos se acomodan ahorita se está moviendo bastante mira los cachetes ya está bien, bien soltado no, no, no manito en el ojo ¿qué no quiere que le vean los ojos en lugar de decir su papá? yo sé se va a parecer a usted hola chicos ¿cómo están? yo aquí terminando de hacer mole hice mole miren mole, mole, mole hice arroz y hice carne picada con papas y ahorita estoy calentando el sartén porque quiero comer mole pero sí y déjenme enseñarles algo acaban de terminar ya bueno no terminar pero ya van bien avanzados con cosas de la casa lo que se están haciendo atrás déjenme, miren así se mira la casa está bien cochino pero así va quedando toda la parte de atrás hola chicos ¿cómo están? yo aquí esperando a Mike y vino a Home Depot su tienda favorita miren ahí está en Home Depot vinimos por pizza acabamos de salir de la iglesia y vamos para la casa a ver el fútbol a ver qué tal a ver si gana México a ver si gana México y porque juega México contra Estados Unidos y vamos a ver si ojalá ojalá ahorita traigo mi moela me duele mucho mucho mi mi moela no sé si es la moela o es la encía y ando súper 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 como se dice hinchada me siento hinchada la cara los pies ayer los traía súper hinchados porque tomé agua mineral con soda con soda con sal y se me puso la pata como de fiona el pie gordo 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 pero yo creo que como le puse sal y yo no como sal nunca me había dado cuenta como que si comía sal si se me iba a a hinchar los pies por la sal pero sí y ahorita me siento súper hinchada siento hinchada como de la cara yo creo que las encías o algo y las manos estos anillos que traigo aquí no me quedaban aquí tenía que ponérmelos en el dedo malito y sí bueno chicos déjenme al rato les vuelvo a grabar a ver qué voy a hacer hola chicos miren aquí vamos a hacer andas hamburguesas y miren quién le está entrando a los chips ahí está empacándole y allá está que mejor lo quito porque me van a hacer y allá está